Introducción. La Organización Mundial de Aduanas, que es OMA, nace después de la Segunda Guerra Mundial, por un deseo de los países, de relanzar el comercio mundial y proveer una plataforma de discusión sobre temas aduaneros. La OMA es la única organización intergubernamental, también internacional, que se ocupa de los procedimientos aduaneros que rigen en el comercio entre los países. El objetivo de la OMA es mejorar la efectividad, eficiencia de las administraciones aduaneras en las áreas de cumplimiento con las disposiciones en cuanto al comercio. También protección de la sociedad y del cobro de tributos. La OMA es la OMA. La Organización Mundial de Aduanas es un organismo intergubernamental independiente, donde su misión es incrementar la eficiencia de las administraciones de aduanas, contribuyendo al bienestar económico y a la protección social de sus miembros, asimismo favoreciendo de esta forma un entorno aduanero honesto, transparente y previsible. Esto permite que el desarrollo del comercio internacional sea lícito y lucha eficaz contra las actividades ilegales. La OMA fue creada en 1952 bajo el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera. Actualmente cuenta con 168 miembros, siendo la única organización intergubernamental mundial idónea para abordar materias aduaneras. Un poco de la historia de la OMA, que es donde comenzó en 1947, año en el cual los 13 gobiernos representados en el Comité de Cooperación Económica Europea acordaron crear un grupo de estudio. Este grupo examinó la posibilidad de establecer una o más uniones aduaneras entre los diferentes países europeos, considerando los principios del acuerdo general sobre los aranceles aduaneros y de comercio. Y en 1948, el grupo de estudio creó dos comités, uno económico y el otro aduanero. El Comité Económico fue el predecesor de la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico. Y el Comité Aduanero pasó a ser el Consejo de Cooperación Aduanera. Y en 1952 entró en vigor la convención que establece formalmente el Consejo de Cooperación Aduanera. La sucesión inaugural del Consejo, órgano del sector del Consejo de Cooperación Aduanera, que es SSA, fue celebrada en Bruselas. Y el 26 de enero de 1953, representantes de los 17 países europeos asistieron de la primera sesión del Consejo de Cooperación Aduanera. Después de haber argumentado el número de miembros, el Consejo adoptó el nombre oficial de Organización Mundial de Aduanas, a fin de reflejar con mayor claridad su transición hacia una institución intergubernamental de vocación mundial. Actualmente la voz de las 168 administraciones, miembros que operan en todos los continentes, y se presentan todas las etapas del desarrollo económico. Hoy en día los miembros de la OMA son responsables de la administración de más del 95% de la totalidad del comercio internacional. La OMA está compuesta por el Secretario General, Secretario General Ajunto, Oficina de Secretaría General, Comunicaciones, Asuntos Jurídicos, Relaciones y Apoyo a los Miembros, Relaciones Exteriores, Investigación y Estrategias, y División de la Administración y el Personal, Dirección de Fortalecimiento de Capacidades, Dirección de Arancias y Asuntos Comerciales, Subdirecciones, Nomenclaturas, Valoración, Origen, Dirección de Lucha contra el Fraude y Facilitación, Subdirecciones, Observancia y Lucha contra el Fraude, Facilidad y Procedimientos. También mencionamos lo que es la misión y la misión es apoyar y asegurar la promoción de instrumentos internacionales, buscando la armonización y la aplicación uniforme de los regímenes y procedimientos aduaneros. También cooperar entre los miembros y con las organizaciones internacionales, procurando evitar las infracciones aduaneras. Asimismo, es ayudar a los miembros en los desafíos actuales que presenta el comercio internacional a través de la comunicación entre ellos, desarrollando su talento humano, transparencia, mejoramiento de métodos de trabajo en la gestión de las administraciones aduaneras. Su visión es unir las costumbres para un mundo más seguro y próspero, donde los plantores se dividan a la aduana conecta. Mi compañera va a continuar. Muy bien. Bueno, buenas noches licenciados, buenas noches compañeros. Yo les voy a explicar sobre lo que es el punto de los valores. Continuando con eso, les voy a explicar del primer punto lo que es la cooperación internacional e intercambio de información, donde existe lo que es el forro de cooperación internacional para promover una mayor conectividad e interacción armoniosa, incluyendo el intercambio de información y experiencia entre las administraciones, el miembro y las partes interesadas. El siguiente punto lo que es el desarrollo de estándares internacionales para procedimientos aduaneros, está lo que es la promoción del convenio de Kyoto, revisado y desarrollado y mantención del sistema armonizado, los acuerdos de valor de la OMS, el modelo de datos y otros instrumentos, herramientas y buenas prácticas internacionales para alcanzar la estandarización, armonización y simplificación de los sistemas y procedimientos aduaneros. Como siguiente punto es el fortalecimiento de capacidades. Dentro de ellos está lo que es una amplia gama de formación, capacitación, asistencia técnica y programas de integridad para mejorar la formación de sus miembros con visas a contribuir de manera efectiva el logro de los objetivos de desarrollo nacional junto con las organizaciones internacionales y el sector privado. El desarrollo y entrega de apoyo para el fortalecimiento de capacidades está asociado a tres fuerzas esenciales para el desarrollo sustentable y de la modernización a lo que es la voluntad política, las personas y las alianzas. En el siguiente punto, lo que es la salud pública, seguridad y protección de la comunidad. En este punto, el principio subyacente al trabajo de la OMA o de la Organización Mundial de Aduanas ha sido crear un mecanismo internacional para que las aduanas accedan a la información pertinente relacionada con el comercio internacional de la forma anticipada a los fines de gestionar y evaluar los riesgos. Otro punto también que es importante es la seguridad y facilitación del comercio internacional y de la cadena logística. Es lo que es la mejora en las redes de aduanas y las asociaciones a aduanas, empresas de manera beneficiosa y significativa a través del diálogo continuo con sus miembros y las empresas asociadas para asegurar y facilitar la cadena logística internacional. En el punto de la recaudación, se refiere a lo que es la prioridad para varias aduanas, particularmente en aquellas economías en donde una porción sustancial de la recaudación proviene de los derechos aduaneros. Y en el otro punto, lo que es la investigación y análisis, es donde las investigaciones y análisis sobre las nuevas visiones, temas y tendencias de importancia estratégica para la Organización Mundial de Aduanas y sus miembros en cooperación con las instituciones de investigación. Muy bien. Un segundito, por favor, señorita. Déjenla ahí la diapositiva. Pregunto al otro grupo. Atención. Argote Mercado Samuel Brando. ¿Me escucha, Argote? Sí, licenciado. Muy bien. A ver, comente la recaudación y ponga en el contexto específico de la aduana de Bolivia. Lea el concepto y coméntenos qué sabe de lo que pasa en la aduana de Bolivia. Sí, licenciado. ¿Brandon? Sí, licenciado. Ya lo leí. Lea en voz alta para que departamos todos con suena a la licenciada. Recaudación. Recaudación. Prioridad para varias aduanas, particularmente en aquellas economías. En donde una porción sustancial de la recaudación proviene de los derechos aduaneros. Ya, muy bien. Ahora, en el contexto de la aduana nacional de Bolivia, ¿no? Ya, yo lo entiendo, licenciado. A los impuestos que tienen que recaudar de los importadores a la hora de importar en el valor CIP. Por ejemplo, en la importación de celulares, si no me equivoco, es el 10%. De los televisores y autopartes de automóviles también es el 10% del valor de lo importado. Incluso hay una aplicación, licenciado, que está en Play Store, en donde te lo calcula cuánto debes pagar de impuestos a la aduana. Se llama calculadora de impuestos. Sí, correcto. Hay esa calculadora. Ahora, las indicaciones que hay en los móviles son amplísimas. Naturalmente no están todos los ítems, pero sí les da una ayuda de los impuestos que van a pagar, que generalmente son GA y el IVA, ¿no? O sea, generalmente. Bien. ¿Qué me dice de la recaudación? ¿Qué sabe de la recaudación de la aduanera? ¿Qué pasa? ¿Es alta, baja? ¿Cómo está? A ver. No sabría responderle, licenciado. Solo me podría guiar a los datos que ha sacado el IBC y comparando con anteriores gestiones, de acuerdo a las importaciones, ¿ha habido una disminución? Claro. Si disminuyen las importaciones, naturalmente la recaudación aduanera va a disminuir, ¿no? Y tiene el gran flagelo de luchar contra el contrabando, que es un problema muy complejo para la economía y para el comercio internacional de validez. Bien, gracias. Sigue, señorita. Lucía, ¿no? Sí, licenciado. Sí. Sigue usted. Ya. Siguiente. Eso está bien. Ya le encargo. Continuando, les voy a explicar sobre lo que es el perfil de la OMA, promoción y marketing. Aquí se refiere a lo que es la promoción de los intereses estratégicos y aporte de la OMA por medio de la cooperación, comunicación y asociaciones con gobiernos, otras organizaciones internacionales y regionales, donantes y el sector privado. En el siguiente punto, lo que es la buena gobernabilidad y utilización de los recursos, se refiere a lo que es el control y administración de los recursos humanos y financieros de manera redituable, transparente y responsable, basada en una visión a largo plazo para los miembros de la Organización Mundial de Aduanas, conocimiento del ambiente internacional y de sus participantes. Siguiente, por favor. Aquí, actualmente, bueno, les voy a explicar sobre lo que es los países miembros, donde es una organización del alcance mundial. Actualmente es 183 miembros que están divididos en seis regiones. En este punto, licenciado, me equivoqué ponerlo, son 183 miembros. Claro, ya no hay problema, está bien, 183 miembros al día de hoy, de hoy o de ella. Sí, actualmente a lo que es. Es donde representa un 98% del comercio internacional. Las seis regiones son Europa, América, Asia, Pacífico, África Oriental y Austria, y África del Norte, cercano del Medio Oriente, y África Occidente y Central. Perfecto. O sea, prácticamente, casi la totalidad de los países están adscritos a la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente, les voy a hablar lo que es la estructura. La OMA constituye en un foro donde los delegados que representan a una gran variedad de los miembros pueden abordar sobre una base de igualdad, materias de ámbito aduanero. Cada miembro tiene un representante con derecho a voto. Los miembros de la OMA pueden acceder a una amplia gama de convenciones, así como los otros instrumentos internacionales, y obtener también beneficios de los servicios de asistencia técnica y de capacitación. En sí, la OMA está administrada por el Consejo y la Comisión de Política, que son 24 miembros, asesorados financieramente por el Comité de Finanzas, que son 17 miembros. Esta organización internacional trabaja a través de sus comités y de su secretaría, como mencionó mi compañero, los que se encargan de cumplir las tareas definidas en las actividades claves del plan estratégico de esta, el cual es sometido cada año a la aprobación del Consejo. Una consulta, señorita. Le voy a preguntar, por si acaso, de pasada al señor Marco Antonio, de equipa. ¿Marco Antonio? Presente, licenciado. ¿Dónde está la OMA? ¿Cuál es la sede que tiene la OMA? ¿La sede? Sí. Exactamente. ¿La principal o sus oficinas, licenciado? La principal. ¿Dónde es la sede oficial? En China. Wow. Es en Bruselas, Bélgica, licenciado. Sí, en Bélgica. Perdón, licenciado. Ya, y tenemos que saber, ¿no? ¿Dónde? Ya, Bolivia, sigo con el joven, Alpantolio. ¿Bolivia participa en la OMA o no? ¿Qué sabe? Participa, pero no en su totalidad, licenciado. ¿Por qué? ¿Qué es nuestro? ¿Por qué digo no en su totalidad, licenciado? Porque la OMA, en su oficina, es que está en Chile, que se encuentra en Chile. OMA, las aduanas, están subdivididas. Que no tienen correlación, licenciado. Porque La Paz, Cochabamba, Boruro, tienen una conexión mayormente dirigida a Chile. Sí, mientras que otros departamentos no tienen. Bueno, una opinión personal. Ya, gracias. Sigue, señorita, por su presentación, por favor. Lucía, ¿no? La señora Lucía, ¿no? Sí, licenciado. Ya. En este primer punto, lo que es de la estructura, les voy a explicar lo que es los comités técnicos. Existen comités los cuales analizan las siguientes materias. Que es el comité de sistemas armonizado, donde es responsable de mantener un código común y un sistema de código armonizado. En el punto número dos, el comité técnico en valoración aduanera. Este asegura la interpretación uniforme de las reglas de valoración bajo la Organización Mundial de Aduanas. En el tercer punto, está el comité técnico de reglas de origen, donde tiene competencia de planear y aplicar las reglas de origen de la Organización Mundial de Aduanas. Y en el cuarto punto, tenemos lo que es los comités técnicos permanentes, donde tienen la responsabilidad de realizar actividades para la armonización y justificación de los procedimientos aduaneros. Y en el último punto, lo que es los comités de ejecución, donde tiene como objetivo la protección de la sociedad en forma global. Un segundito, por favor, señorita. A ver, otra persona. Ailión Ceballos Lía. Ailión Ceballos. Coménteme, ¿qué entiende usted por reglas de origen? ¿Qué cree que es? ¿Para qué sirven? La señorita Navillo Gutiérrez Elizabeth, ¿lo va a entrar? ¿Navillo? Señorita Navillo. Sí, licenciada, buenas noches. Bueno, ¿qué problema tenía, perdón? ¿No le he entrado con el enlace? Sí, licenciado. Entré, he intentado, intentado y pues he entrado a licenciado. Ya probablemente son problemas de conexión. Conexión, exacto, sí, licenciado. Ya, bueno, qué bien que hayan resuelto. A ver, ¿qué cree que son las reglas de origen? ¿Qué se les ocurre? ¿O qué han leído? Porque hay por supuesto en la homa, ¿no? Está bien, no se preocupe. Señorita, la persona que está exponiendo, Lucía Cuiza, ¿qué cree que son las reglas de origen? Según lo que entendí, es que es donde iba a facilitar los acuerdos sobre la interpretación, aplicación, de la administración, las consultas y las modificaciones. Mayormente esto se da por la solicitud ante el Comité de Integración Regional de Isuma, si no más entender de solicitud. Ya, pero vamos a aclarar a futuro, especialmente cuando hagamos algunos ejercicios de importación, vamos a ver qué son las reglas de origen. Pero se basan fundamentalmente, es una aplicación de reglas, cómo se interpretan las reglas de origen. Si decimos, por ejemplo, comento, ustedes conocen la marca Samsung, ¿no es cierto? Hola, hola. ¿Vos en la marca Samsung y los monitores Samsung de computación? Hola. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Especialmente hay muchos monitores Samsung en los cafés internet cercano-universitarios, ¿no es cierto? Son unos delitos. Ustedes se fijan, son hechos en México. Es un producto mexicano, pero debido a la globalización del comercio internacional, tiene componentes chinos, tiene componentes de Corea, tiene componentes de Estados Unidos y, por supuesto, también de origen mexicano. Pero en este caso, estas pantallas y, en sí, los productos Samsung que se fabrican en México, la gran participación que tienen estos componentes es la mano de obra mexicana, ¿no? Y tienen componentes, como les digo, chinos, de Taiwán, de Corea, probablemente de Vietnam, había que hablar, ¿no? Pero en el producto sale hecho en México, porque le ha dado sentido final al producto, es la mano de obra mexicana. ¿Para qué sirve la... cuál es... nosotros como importadores bolivianos, si nos acogemos a la regla de origen, ese televisor es... esa pantalla, ese monitor es de origen mexicano. Bueno, ingresa a Bolivia y no paga, porque Bolivia ha suscrito un acuerdo de complementación económica con él, con el Estado de México, ¿ya? Pero si traemos... hay también Samsung coreano y Samsung chino. ¿Alguna vez se ha aplicado el origen de los productos? ¿Hola, hola? Sí, ¿no es cierto? Hay Samsung... los teléfonos Samsung son hechos en la China, hechos en Corea, hechos en Vietnam, creo que en México y en algún otro país. Bien, pero... entonces, cuando nosotros importamos de México, pagamos cero arancelos, es más conveniente, nos va a salir más barato, ¿sí o no? No. Pero si importamos de la China, el mercado de origen va a ser chino. Entonces, vamos a pagar seguro el 10% de gravamen arancelar. Entonces, las reglas de origen sirven para determinar el origen y la composición de los diferentes factores que han hecho que el producto sea producto final, sujeto a poder ser exportado y de nuestro lado importado por otro país. Es importante, son muy importantes las reglas de origen en el comercio internacional. Pero, quiero aclararles, muy pocos son los productos realmente en el comercio internacional que tienen componentes 100% de un país. Siempre hay una partecita. Si me digan, estamos exportando soya, perfecto. Pero la soya tiene un componente que se llama transporte. El transporte, digamos, si toma de Montero a Perú, como soya boliviana, seguro que es. Pero hay una parte, o varias partes en la soya, por ejemplo, los abones, los fungicidas, los herbicidas, la depreciación del camión que tiene el llans, que tiene el motor, que tiene el diésel importado. O sea, hay partes que hacen al producto, pero tienen componentes diferentes en el lugar del motor. Bien, continúe, señorita. Ya, licenciado. Nos vamos a pasar a lo que es el plan estratégico. Ya. Les voy a mencionar sobre el ambiente del aduanero. Los siguientes temas identificados a través del proceso de revisión del ambiente internacional han orientado la preparación del plan estratégico. Las administraciones aduaneras enfrentan una gran cantidad de desafíos y el ambiente en el que operan se asegura caracterizando por la globalización y el desarrollo del comercio internacional, así por el reconocimiento del comercio internacional como el elemento esencial para promover la inversión y el crecimiento económico. Siguiente, por favor. El siguiente punto es el aumento de las inversiones del sector privado en la fabricación, en la información y en los sistemas de control de la cadena logística apoyados por la tecnología de la información y de la comunicación y la intención de que exista un procesamiento de mercaderías y personas en las fronteras que sea más efectivo y reductuado. En el otro punto, la mayor conciencia sobre los factores externos que agregan complejidad al panorama comercial mundial, incluyendo las iniciativas para liberalizar aún más el comercio. normas comerciales más complejas y la proliferación de acuerdos comerciales regionales. Un segundito, por favor. Silvia, la señorita Silvia Coaquira, apague su micrófono, por favor, Silvia. Silvia, se está pegando a la señorita. Silvia tiene que apagar su micrófono. Silvia Coaquira Solís, la señorita que está presentando. Por favor, no siga presentando, no se vaya, pero apáguenlo. Ya, muchas gracias. Silvia Coaquira Solís, la señora presidenta Silvia Coaquira Solís, la señora presidenta Silvia Coaquira Solísima. Silvia Coaquira Solís, la señora presidenta Silvia Coaquira Solísima. ¿Cómo se va a hacer, la señora presidenta Silvia Coaquira Solísima? ¿Cómo se va a hacer, la señora presidenta Silvia Coaquira Solísima? ¿Cómo se va a hacer, la señora presidenta Silvia Coaquira Solísima? Ya, en el otro punto es la mayor conciencia sobre los factores que incrementan la vulnerabilidad de la cadena logística internacional, incluyendo el terrorismo internacional, el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el fraude impositivo. y un incremento en las expectativas para aumentar el control fronterizo mientras se aseguran las mejoras en la facilitación del comercio. Muy bien. Por favor. Y como el último punto que voy a mencionar son las iniciativas tomadas por la Organización Mundial de Aduanas en modelo de facilitación de los procedimientos aduaneros. La facilitación del comercio es uno de los principales factores del desarrollo económico de las naciones y forma parte de la agencia política de los países respecto al bienestar, a la reducción de la pobreza y al desarrollo económico de los países y sus ciudadanos. En un medio mundial altamente competitivo, el comercio y las inversiones internacionales influyen hacia países que ofrecen mayor eficacia, ayuda y facilidades. Al mismo tiempo, disminuyen rápidamente en países considerados por las empresas como burocráticos y sinónimos de costos elevados. Los procedimientos y sistemas aduaneros no pueden ser utilizados como barreras al comercio internacional, no ser percibidos como tales. Hasta ahí sería, licenciado. Mi compañera va a continuar. Ya, muy bien. Gracias. Adelante. Buenas noches, licenciado. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar de lo que es las ventajas de la OMA. La Organización Mundial de Aduanas, creada para facilitar su trabajo como actor del comercio internacional para clasificar sus productos y apoyar la exportación e importación de mercancías. La participación de la aduana en el desarrollo nacional constituye un enorme potencial y puede incidir considerablemente en las vidas de numerosas víctimas de la pobreza en el mundo. Como tal, una inversión bien concebida y perfectamente seleccionada en materia de desarrollo de capacidades destinadas esencialmente a mejorar la eficacia y rentabilidad de las administraciones de las aduanas puede producir grandes dividendos, tanto a los gobiernos como a los donantes. Siguiente. Y las ventajas de la OMA es la fuerte combinación de un monopolio administrativo asociado al ejercicio de un poder discrecional, en particular en un entorno del trabajo que puede carecer de sistemas adecuados del control y de responsabilidad. Puede dar fácilmente lugar a la corrupción. Una administración de aduanas infectada por la corrupción puede ser ineficaz y el impacto de dicha corrupción se sentirá en toda la sociedad. Un segundito, por favor. Vamos a ampliar un poco ese concepto. Lo que pretende la OMA es que las aduanas de todos los países miembros sean eficientes, reinen la honestidad, la profesionalidad, la eficacia, que faciliten el comercio internacional. Pero ocurre que a veces las aduanas y los gobiernos, porque son reflejo de la política económica del gobierno, ponen trabas a los operadores de comercio internacional, sean exportadores o importadores. Entonces, la gente, o sea, los agentes económicos se ven perjudicados por una aduana ineficiente. Y peor si es una aduana que socapa el contrabando, por ejemplo. Si ustedes analizan los datos que se tienen o que se estiman fundamentalmente, porque no se puede contabilizar exactamente el contrabando. Si en Bolivia se importan, se importaban en la anterior gestión 7.500 millones de dólares, por decirles, se estima que alrededor de 2.500 millones de dólares ingresan en mercadería de contrabando. Imagínense ese agrón, ¿qué es el contrabando? Es el ingreso ilegal de mercadería al territorio aduanero nacional y su posterior comercialización. Entonces, afecta de manera notable a los importadores, primero, a los importadores legales, porque es una competencia desleal directa. Afecta a las recaudaciones del Estado. El Estado deja de percibir una cantidad significativa de montes de dinero por ese tipo de evasión. Y, fundamentalmente, a los actores, digamos, a los... Si ustedes fueran comerciantes, importadores, y que traen refrigeradores, pónganse del Brasil, por decir, una marca brasileña, y pagan sus impuestos y cumplen con la normativa, naturalmente, el producto de venta, si ustedes quieren ganar un margen de un 20, 30%, tiene un precio de venta, ¿no? Ustedes determinan. Pero el que trae de contrabando no ha pagado ningún impuesto. ¿No es cierto? O sea que, seguro que ha tenido gastos que... Porque hay funcionarios que se... Que aceptan, ¿no? Ser cómplices del contrabando. Hablamos de funcionarios aduaneros, etc. Pero siempre el producto de contrabando va a ser mucho más barato que el producto legal. Entonces, esa persona, lo que va a ser la próxima... Uno que va a perder o va a demorar muchísimo en vender su producto. Porque han tenido dos productos iguales, exactamente iguales. Uno entró legalmente y el otro entró de contrabando. Entonces, la aduana, ¿no? Si es que existe una cultura de corrupción, siempre va a haber ese tipo de problemas. O sea que en Bolivia generalmente la gente opta por la informalidad porque tienen mejores ganancias, pues no hay que hacer trámites, ¿no? La cuestión es expedita, ¿no? Así es. Bueno, otro punto. La OMA promueve la implantación del marco de las normas del comercio electrónico. El comercio electrónico demostró ser un salvavidas, tanto para los proveedores como para los compradores durante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, ¿no? Como hemos visto. El comercio electrónico consiste en la compra y venta a través de Internet. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver, ¿no? Ejemplos como ser Amazon, eBay, Alibaba, donde se ofrecen distintos productos, ¿no? Bueno, marco de normas de la OMA relativo al comercio electrónico. El primer marco. Marco legal de datos electrónicos anticipados. El segundo sería uso de normas internacionales relativas a datos electrónicos anticipados. Y el tercero. Gestión de riesgos para la facilitación y el control. Un segundito, por favor. Ya que está tocando este tema del comercio electrónico, de los servicios digitales. A ver, Arrote Mercado, Samuel Rando. ¿Nuevamente? ¿Escucha? Sí, me sucedió. Ya. Usted, como joven, ¿qué ha escuchado en los últimos días? Es que el servicio de impuestos internos, el SIN, va a aplicar impuestos del IVA, en todo caso, a los servicios de streaming, como Netflix, como Amazon, como YouTube, como Spotify. ¿Sabe algo de eso que nos puede comentar? Sí, licenciado. Un poco a grandes rasgos. No me equivoco, va a salir una nueva ley. Perdón. ¿Usted es usuario de alguno de estos servicios? Sí, licenciado. ¿De cuál? Amazon. Ya. De Amazon Prime, ¿no? Video. Ya. Sí, sí. ¿Y por ejemplo? ¿Cuánto paro? Yo, desde 100 he adquirido una cuenta, pero la cuenta no la he pagado, o sea, con la tarjeta de crédito, sino que para economizar, he pagado a una persona que estaba ofreciendo sus servicios en Facebook. Ahora, si digamos, quieres saber sobre alguna aplicación que he pagado legalmente, entonces sería una aplicación de Play Store que se llama Music Match. Es una aplicación que te lo buscan las traducciones de las canciones al idioma que uno habla. Es, por ejemplo, que paga anualmente 15 dólares, si no me equivoco, pero por promoción estaba en 8 dólares. Ya, perfecto. Entonces, bueno, Bolivia, como en todo el mundo, estos últimos años, ha crecido mucho el streaming, ver en sus televisores películas de Netflix, de Amazon, después también tienen servicios como Spotify, ¿no? Y YouTube, que es muy utilizado. Entonces, hay personas actualmente, digamos, que se afilian a Netflix y pagan una mensualidad de 8 dólares, pero nadie da factura. Además, eso se paga por internet. No da factura ni Netflix, ni nos retienen, ¿no es cierto?, o nos cobran por la transacción. Entonces, el Estado ha decidido cargar, ¿no es cierto?, ese tipo de servicios. ¿Ha escuchado eso, joven? ¿Brandom? ¿Brandom? Hola, hola. No, licenciado. Estaba viendo en un grupo de WhatsApp que enviaron algo sobre Netflix, que dice lo siguiente, Netflix con IVA, pero sin factura. Artículo de opinión, se liberará del deber de emisión de la factura de prestación del servicio. Más sensato hubiera sido de declarar a los bancos como agentes de detención del IUE por los beneficios o utilidades emitidas al extranjero. Eso dice, en resumen, el artículo. Ya. Bien, lo que pasa es que el comercio electrónico, que ha crecido muchísimo este tiempo, no está regulado. O sea, cuando se hace comercio, se entiende que se hace negocio. Si Spotify me está mandando, o perdón, si Netflix me vende 8 dólares, digamos, una suscripción mensual, se entiende que esa empresa está ganando, pero está ganando con dinero de un ecuatoriano, de un paraguayo, en este caso de un boliviano. Entonces, Impuestos Internos, con el afán de ampliar su base de recaudaciones, está viendo la forma de grabar esas ventas o esas compras que nosotros hacemos. Entonces, es muy probable que en el corto plazo, en vez de pagar 8 dólares por, en Netflix, paguen 10 dólares 40, digamos, ¿no? Porque o el banco va a ser el que lo va a retener, o bien estas empresas van a abrir una sucursal Bolivia que van a facturar, pero ya sumando mínimamente el 13% si no es más, ¿no? Entonces, acá también hay un montón de servicios que no pagan impuestos. Ustedes pueden inscribirse a Open English para aprender inglés en 6 meses, pagan un monto y no se sabe, nadie les da factura, ¿no es cierto? Bien, adelante, señorita. Bueno, como el cuarto tenemos el uso de tecnologías de inspección no instrucivas y análisis de datos. Como quinto, procedimientos simplificados de despacho. Como quinto, sexto, expansión del concepto de operador económico autorizado en el comercio electrónico. Como séptimo, modelos de recaudación de ingresos. Las principales actividades de la OMA es amortización y simplificación de los procedimientos aduaneros, promoción y marketing, cooperación internacional e intercambio de información, fortalecimiento de capacidades. Investigación y análisis de estrategias. El siguiente. La OMA tiene identificadas cinco áreas de riesgo, que serían el uno, pro de comercial, como número dos, narcóticos, como número tres, piratería, como número cuatro, contrabando de armas, y como quinto, medio ambiente. Siguiente, por favor. Un ratito quedaremos a... Vamos a preguntar al señor Aruquipe, mamá ni marco a tuyo. Aruquipa, ¿me escucha, Aruquipa? Sí, licenciado. Joven Aruquipa. Le escucho, licenciado. Hola, hola. Le escucho, licenciado. Bien. Perfecto. Muy bien. Vuelva, señorita Coaquira, una diapositiva anterior, por favor. La anterior. A ver, ¿puede volver a la anterior, señorita? Ya. Una más adelante, por favor. Una más avance, señorita Silvia. Ya, a ver. Ya, muy bien. Usted tiene... utiliza una computadora, señor? ¿En la casa tiene una computadora? ¿O una laptop o algo así? Sí, licenciado. ¿Hola? Sí, una laptop. Muy bien. ¿Qué programas... Ya, ¿qué programas tiene? Tiene el... ¿Qué es el programa que más utiliza? ¿Y su actividad es de estudiante? El programa es el... Para estudiante, los Office. El Office, ¿no es cierto? Tiene Excel, tiene Word, ¿qué más? PowerPoint y Access, creo, ¿no? PowerPoint, Access. SPS. Ya. ¿Y le ha costado? ¿Cuánto ha pagado por el licenciado? No licenciado. No, yo creo que la termina y te he descargado. ¿Descargado? Ya. Bien. Lo que pasa, la piratería, o sea, todos en Bolivia y en gran parte del mundo se realiza. Si usted viviría en Norteamérica o en Europa, muy probable, ¿no es cierto?, que tenga que comprar el Office. Aquí en Bolivia cuesta 10 pesos. Ustedes recuerdan en la Calama, al ingresar a la universidad, hay una especie de kiosquitos donde venden esos programas, ¿recuerdan o no? Además, Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Paxpress, 10 pesos creo que cuesta, ¿no? 10. O a veces hasta en el piso hay. Entonces, no se está pagando los derechos de autor. Microsoft, si bien es una de las empresas más poderosas del mundo en la tecnología, una de las primeras, si no es la primera, y Bill Gates, su socio fundador, es uno de los hombres más ricos del mundo, cobra por la instalación del Office, por lo menos, digamos, en Estados Unidos si usted es estudiante, si el compro le va a costar 300 dólares, además una versión de estudiante, no es la profesional, digamos, ¿no? Y acá no pagamos nada, ¿no? o 10 pesos, en el caso de usted se ha bajado de internet, de piratería, pero no tiene el programa oficial, ¿verdad? No tiene. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no sé. Dígame. Si él le dice que no es legal lo que es descargado, entonces, ¿del mismo internet lo que descargo es ilegal? Claro, hay programas, hay cientos de programas y aplicaciones en internet que son gratis, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, yo no, yo no tengo, yo igual que usted, yo tengo un Office que me compro en 10 pesos, ¿no? Pero si quiero transformar de PDF a Word o de Word a PDF, ¿alguna vez han hecho o tienen ese programa ustedes? Sí, licenciado. Hola, yo, yo, por ejemplo, no tengo instalado, entonces, entro a la web, hay una página que se llama, a ver si me ha ido, y puedo hacer conversiones, pero, digamos, tres por día, ¿me comprende? ¿no? pero si quiero hacer más, porque necesito, entonces, me dicen, no, suscríbase al plan premium, cuesta 10 dólares al mes, qué sé yo, entonces, eso se llama derecho de autor, la OMA, la OMA trata de evitar eso, pero en una sociedad de alto grado de informalización de la economía como la nuestra y como la latinoamericana en general, es difícil, ¿no es cierto?, que se pueda normar eso. Igual, las fotocopias, digamos, si sacamos fotocopias de un libro de manual de contabilidad conocido, digamos, de un extranjero, a nosotros nos cuesta el valor de la fotocopia solamente, ¿no es cierto? Sí. Pero, ese autor o ese editorial no le estamos pagando derechos, es algo complejo, pero la piratería va por ahí. Gracias. Adelante, señorita. La señora que está exponiendo, ya terminamos, casi, ¿no? Bueno, licenciado, para concluir mi participación de mil, la OMA tiene dos lenguajes oficiales, que son el inglés y el francés. Ya. Mi compañera va a seguir con la exposición. Gracias, adelante. Con eso termina, ¿no, señorita? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, ya, adelante. Comenzamos, dice, el análisis del entorno aduanero de la OMA, Organización Mundial de Aduanas. El análisis ambiental de aduanas de la OMA incluye temas económicos, tanto como políticos, sociales, ambientales y administrativos, que se relacionan directamente o indirectamente con las aduanas. Ya. El estudio tiene como objetivo informar a los miembros de la OMA y a las partes interesadas sobre cuestiones relevantes y también para apoyar el desarrollo del plan estratégico de la OMA. Siguiente, por favor. La afiliación. Como antes mi compañera había mencionado que la OMA tiene 183 países miembros, las cuales tres cuartas partes son países sin desarrollo y son responsables de gestionar más del 98% del comercio mundial y están divididas en seis regiones, las cuales son Europa, América, Asia Pacífico, el África Oriental y Austral, el África del Norte, Cercano y Medio Oriente y también el África Occidental y Central. Siguiente, por favor. La Organización Mundial de Aduanas está establecida en 1952 como Consejo de Cooperación Aduanera, que es la CCC, la cual es un organismo intergubernamental independientemente cuya misión es mejorar la eficacia y la eficiencia de las administraciones aduaneras. En actualidad, la OMA representa a 183 administraciones aduaneras de todo el mundo que en conjunto procesan aproximadamente el 98% del comercio mundial. es como centro global de experiencia en aduanas. La OMA es la única organización internacional con competencia en asuntos de aduanas y con razón puede llamarse a sí misma la voz de la comunidad internacional de aduanas. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la participación de las señoritas. Ahora vamos a ver el último tema que es el tema 10. ¿Puede salir, por favor, señorita Joaquira? Ya, estoy con... Tengo un grupo que tiene... Creo... No está mal pero el asunto no nos va a alcanzar el tiempo. A ver, el grupo... A ver, les voy a decir... Atención, por favor. El García Batallanos Daniela y Vidao Repadilla Brenda. ¿Solamente son dos? Sí, licenciado. A ver, García Batallanos Daniela. ¿Usted y quién lo es? ¿Inventamos Repadilla Brenda? Sí, Sí, licenciado, pero creo que no está conectada. Guau. Ya, y el otro grupo, Galarsa, ¿no? A ver, Galarsa López Mariela. Galarsa. Hola. Guau. Galarsa y Nojosa Cintia. Pues se me han mandado su participación. Y Gabriel Trujillo Diego. Hola. ¿Qué está pasando, jóvenes? ¿Cómo es que me han mandado y no están presentes en la reunión, en el MIT? Reitero, voy a volver a llamar lista. A ver, grupo A. Chávez Lazarte María Jenny. Señorita Batallanos o García Batallanes no está esta señorita en su grupo. ¿Cómo es cierto? Sí, dicen, no, al hacer el trabajo han dicho, no, no voy a participar, me dijeron. Perfecto. Usted estaría aquí, es Daniela García. Rodríguez Ramos, Aidez Yovana, tampoco está, ¿verdad? Sí, dicen, Ahora, la señorita Vidao Repadilla, Brenda. Lisen, me dijo que tenía un examen. Tampoco está, solamente usted. El otro grupo, Galarsa López Mariela, Hunan, Galar Sinojosa, Cintia, y Gabriel Trujillo, Dio. Bueno, este grupo lo estoy anulando, mala suerte, que tiene que presentar. Señorita Batallanos, claro, usted es la única que está del grupo, y es un tema extenso que han preparado, ¿no? O que ha preparado. ¿Sí? Sí, dicen. Son como treinta y tantos. Bueno, va a tener que exponer en media hora lo más substancial, ¿ya? Adelante, por favor. ¿Ya? Porque si hace todo no le va a alcanzar el tiempo ni leyendo rápido o nada. Lo más substancial de los efectos del COVID, ¿no? en Comercio Internacional y la logística. Adelante, señorita Batallanos, o García Batallanos. Sería la única, ¿no? Ya. Adelante, por favor. ¿Puede presentar? Voy a presentar, Lice. Muy bien. ¿Se ve, Lice? Creo que no se puede. Está bien. A ver, García Batallanos. Explíquenle ya. O sea, tiene que poner presentar ahora y tiene que tener el archivo abierto. Entiendo que es así. Está su presentación, está en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Le voy a decir qué se llama, para que no haya problemas. PowerPoint. Tema 10, los efectos del COVID-19 están enrosados. Entonces, señorita, ya. Daniela, García Batallanos, el compañero...